el óptico aquí en la bahía conocí porque lo conocí como erótico el mar dice que es el duro de la cama de cemento el duro de la cabeza belleza es otra belleza pura belleza nomás por aquí como eso no está con el duro de la cama de cemento dañó 84 camas de madera en el centro y por mí inventaron las camas de cemento daño cama y como así daño que usted come en la comer yo ya si el helicóptero me tiraba del ropero abajo no quisiera más gordo dañaba la cama porque era más corte a veces usted hace el salto del tigre exactamente pero así hace como cuántos años atrás porque ya no puede hacer los mismos ahora tengo el helicóptero como el helicóptero no te puedo enseñar usted sabe cómo es el helicóptero preguntarle cómo es el helicóptero el zapatero sabe cómo cómo él sabe hacer la cocina el zapatero no el helicóptero como la cocina el zapatero como la cocina el zapatero como la cocina el zapatero a usted no sea si por 30 años en la iglesia arrepiente de pecador yo tengo 30 años en el evangelio pero porque no tiene que el otro nunca te evito pensar la palabra yo no vivo por aquí pero yo vivo en otro lado yo vivo en Puerto Viejo yo vivo en Puerto Viejo allá está viviendo si allá vivo Puerto Viejo y porque te dicen cómo es que te dicen el erótico dice que pega atrás y saca no es cierto el mero macho el deus el mero macho el toma super macho siempre arrecho y pastilla de la esencia cuchucho es por eso que me lo he hecho es una de pura pura medicamento no más oye a mí me dice que va a llevarse a entrevistar y largo conmega 3 sin sacar no oiga yo sí le creo yo sí le creo ¿porque también se le cree? ¿porque también se le cree? ¿porque también se le cree más? si le cree por lo menos mal le cree ya no le paremos por lo menos ¿cómo es? por teléfono ¿cómo no se le cree? jajaja jajaja pero por qué ñaño si tú me estás diciendo que tú destruyes calma el destructor de cama de palo dice ¿cómo es la cosa? ¿el cemento también? ¿cómo es? ¿cómo es? la cama de madera pero usted me está diciendo pues yo yo vivo yo vivo yo vivo yo vivo en la entrevista pues ñaño un saludo para todos tus seguidores pues no tiras algo pero no que sigamos ya mío ya mío ya mío nos vemos ¿cómo es? el erótico el erótico de la bahía no vemos ñaño sí